Bueno, nos encontramos con Elliot Tupac, quien está presentando una individual en la Lidia Pacho Fierro de la Municipalidad de Lima, que va desde el 4 de octubre hasta el 18 de diciembre. Y Elliot, bueno, esta individual se llama Letra Capital, y es porque el trabajo de Elliot está vinculado con el tema tipográfico. Y, bueno, yo vengo del mundo de las letras, pero desde el otro lado, no desde la grafía, sino desde, digamos, de la búsqueda. No, no, pero de la búsqueda finalmente también de tratar de comunicar. Y de verdad que uno siempre comienza enamorándose de la tipografía. Y justo quería preguntarte, en relación con eso, ¿cómo es que comenzaste a hacer ese trabajo que ha devenido en Letra Capital? Mira, yo provengo, digamos, soy la segunda generación de cartelistas. El Cartel Chicha, digamos, empieza en los 80, en paralelo, digamos, con una corriente musical tropical andina, que proviene, pues, de toda la migración. Y en ese sentido, de alguna manera, el evento, digamos, de esos eventos folclóricos y pumbieros requerían un tipo de publicidad. Entonces, en primer instante siempre se apeló un trabajo mucho más artesanal, que era la serigrafía en papel calado, que no era un proceso fotográfico ni nada de eso. Ya. Entonces, ese trabajo artesanal permitió trabajar como de manera así, claro, trabajar en cantidades mínimas. O sea, que el otro tipo de serigrafía permitía hacer cantidades, pero también una invención. Entonces, lo otro se trabajó siempre desde un comienzo con una idea del que mantenemos aún los provinciales y la gente, digamos, entusiasta, como de recurseo, ¿no? Claro. Valearnos de los materiales que tenemos. Agenciarse. Sí, claro. Entonces, eso, incluso yo, literalmente, hasta esos tiempos, este, mi trabajo aún cuando tenga una condición artística, los elementos que yo uso, básicamente, son eso. O sea, doy utilidad a algo que de pronto nadie me pudiera dar uso. Por ejemplo, la rasqueta que uso para pasar el color es una cosa que se usa para limpiar, un gel que se usa para limpiar el piso. Ya. Que nadie pensaría que me podría servir para pasar tinta. Y eso lo has conseguido experimentando, buscando, buscando. Exacto. Porque también podría usar, o he usado, digamos, este jeve de las llantas de caucho. Ya. Todos esos elementos que uno los tiene a la mano, como te digo, porque está el vecino vulcanizador, que viene donde va y te regala un trazo de jeve y uno la condiciona, ¿no? Las mallas son las mallas más baratas. Pero, mira, que todos esos detalles no deja, al final, digamos, que el producto final, o sea, no tenga una condición artística. Y, por supuesto, sí tiene una condición artística. Y los colores, porque ese es uno de los temas fuertes, ¿no? O sea, los colores tan así intensos y... Pero los colores también tienen que ver con el mundo andino y con el mundo de la selva, digamos, anterior, ¿no? ¿O no? No, por supuesto. O sea, casi de manera inconsciente, al menos yo, cuando era mucho más joven, el tema de color era una cuestión recurrente. Ahora lo aplico, pero lógicamente con una cuestión más consciente. Pero eso es cierto. O sea, nosotros tenemos casi ya en el ADN, digamos, metido eso del tema de color. Pero la gente en provincia, y más aún en Huancayo, la artesanía texil es bastante colorida. Bastante colorida. Entonces, yo me estoy imaginando, es como una hipótesis también, que, digamos, cuando empezó a hacerse el cartel y casi de manera inmediata se explicó el tema de búsqueda de colores, obedecía a eso, ¿no? Obedecía a que mi papá y otra gente en paralelo, o sea, tenía internamente, digamos, esa necesidad de transmitir algo, pero con color. Bueno, pero además también, el cartel con esos colores es un contraste con la lima de bí. Sí, claro, definitivamente. O sea, además se requiere como color especial para llamar la atención en ese tipo de carteles. Pero, más allá del cartel, ¿cuál es el trabajo que estás haciendo ahora? Ahora específicamente me estoy enfocando más en el lado tipográfico. Estoy tratando de que el cartel se pueda ver de algún modo, digamos, desde su otro lado, que es el diseño. Porque muchas veces se ha enfocado desde el cartel como una expresión folclórica, limeña, popular, enfocada al color. Pero en verdad trasciende mucho más que eso. O sea, es la confección, es el diseño. Porque antes del color es el diseño. Entonces, yo esos años he podido, de algún modo, ejercitar mucho el tema tipográfico. Y eso me ha permitido reconocimientos, digamos, fuera del país que con un ojo, digamos, más clínico en el tema tipográfico. Hizo un potencial tremendo en esta parte específica del diseño. Y una consulta. A diferencia, digamos, de los años 80, en que la tecnología todavía no estaba tan, digamos, abaratada en primer lugar. Porque, bueno, desde el otro lado del mundo que yo veo la letra, nosotros, yo me acuerdo que en esa época lo que hacíamos era que sacábamos stencil, ¿no? Esa era la clásica. Y ahora se pasó a la fotocopla, digamos. Pero, ¿había también, digamos, desde la perspectiva del cartel y la propuesta artística que tú planteas, un cambio de tecnología? Sí, mira, hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, en el tema del diseño del cartel, que ahora hay como 30 talleres en una producción, ¿no? Este, mucho, o la mitad de los talleres ocupa ya, digamos, el diseño en computadora. Y eso ya calada en la mecánica manual. Pero de todas maneras ya hay un uso, digamos, de la tecnología. Pero en mi caso yo sigo manteniendo, digamos, el origen, que es el trabajo tipográfico más lanzada. Y hay otra cosa que sería bueno, digamos, remarcar también, y me parece curioso en Latinoamérica nada más, es como, digamos, el fenómeno de la geografía aquí en Perú ha sido, pero tremendamente, digamos, nefasto para los rotuladores. ¡Oh, bien! Sí, exacto. Eso, a mí con mucha pena, yo veo, por ejemplo, en la avenida de aviación, cuando había mucha gente, señores jóvenes, están produciendo letrismo sobre buses, camiones, y poco a poco han ido virando y buscando otras posibilidades, porque lamentablemente ya no hay consumo de, digamos, de rótulos, de letrismo. Todo es como letras en vinil, ¿no? Todo lo que permite la tecnología. Y eso, incluso, yo estoy haciendo un pequeño homenaje también, porque hoy he ocupado, he intervenido, porque eso es una muestra que hay intervenciones, instalaciones, serigrafía, abordados. Ah, abordados también. Sí, usar distintos soportes y aventurándolo mucho siempre en la tipografía. Otra cosa que también, bueno, pero sí, sí, sigue siendo, digamos, algo bastante latinoamericano, es en realidad bien latinoamericano, el tema, por ejemplo, de rotular o de poner gráficas en los camiones, ¿no? Eso es muy cierto, lo que dices es muy cierto como muy cierto los comentarios que siempre suelen pasar cuando estoy fuera, que al final, sigue siendo cierto el trabajo del cartel, nada más es muy limeño, muy peruano, pero luego ya cuando uno va analizando y va viendo las ramas, entiende perfectamente que el trabajo de rotulado es, digamos, un trabajo manual que antecedió en los años. Entonces, este, hasta un punto que el trabajo que yo desarrollo, ellos llegan a considerarlo como latino, y eso me parece importante porque ya deja de ser local y para que la gente también de los vecinos países se puedan sentir identificados. Es que, no sé, pienso, por ejemplo, en los tradicionales transportes y movilidad que hay en Colombia, que es alucinante en Colombia. Sí, por supuesto. O sea, no, que son unos camiones que se suben, pero cantidades increíbles de gente y también están rotulados, pintados. Claro, las chivas. Las chivas. Yo tengo mi hija, es colombiana, es de ahí, me toca ir siempre de manera constante a Colombia, y definitivamente, o sea, hay esa, esa cuestión. O sea, Colombia es un país, o sea, también remarquemos, un país con bastante color. Su color. Sí, exacto. Entonces, latinoamérica ciertamente tiene esa condonación de color. Mismo Argentina, con todo su fileteado corteño, que también es un trazo de color. Y también trabaja mucho stencil, ¿no? En la Argentina, este tema del stencil, callejero, que recién estaba en el Perú hace unos años, en Argentina ya estaba hace bastante tiempo, ¿no? Sí, hay varios fenómenos en Latinoamérica. O sea, si nos permitiéramos hablar, por ejemplo, del grafiti o arte urbano, ahora mudado y de alguna manera Latinoamérica es como el único referente ahora para Europa. Porque, si me decía, todo antes lo platino, estamos acostumbrados a mirar afuera. Estamos en los tiempos, más bien, digamos, de ver lo que hay dentro de nuestro contexto y apropiarlos y exponerlos. Entonces, Latinoamérica ahorita está tomando un, digamos, un lugar importante en lo que es tema de arte urbano. Y una pregunta, Elliot, y nunca, no sé si, ¿has incursionado también en el mural? Sí, sí, trasladé, digamos, esa temática del cartel con los colores, los ojos negros. O sea, pero el letrado, o sea, un mural letrado. Claro que sí. Entonces, he pintado una canchita, por ejemplo, hace poco en un malecón de Narcomar, que se ve desde arriba. Y, efectivamente, siempre he pintado, o sea, estos últimos tiempos he pintado murales. Ahora hay una oferta de Canal 7 para pintarle toda la fachada, por ejemplo. No sé qué. En noviembre estoy viajando a Chile para pintar el de Estación Mapocha, por ejemplo. Ah, sí, qué bien. O sea, el tema de murales, o sea, que ya tiene, digamos, una condonación de arte urbano, que entra, digamos, en esa categoría. Y también me ha permitido eso, viajar en la condición de muralismo. Bueno, la verdad, Eli, en primer lugar te felicito por el trabajo, por el entusiasmo, por la niña también, en realidad. ¿Y ella está entusiasmada o no con el tema de letra, dibujo? Con el tema artístico en general, sí, cosas que eso ya me tranquiliza. Digamos que, exacto, o sea, porque el arte puede estar enfocado de distintos modos, pero yo creo que es una cuestión saludable para el ser humano, digamos, vincularse de algún modo al arte. Es una necesidad urgente de todo, ¿no? Por eso, o sea, en los sectores, de verdad, con más dificultades económicas, siempre vamos a encontrar una manifestación artística, así, como un color rosado en medio de la gris. Exacto, definitivamente ese es el punto, pero que todos debemos apuntar a aventurarnos un poco con el arte. Sí, eso me parece genial. Y bueno, te agradezco mucho por haber traído alegría un poco a este programa que está un poco duro hoy día, pero bueno, agradecemos a Elliot y no se olviden de que está su muestra en la Galería Pancho Fierro, que es la galería que queda debajo de la Municipalidad de Lima y que obviamente está abierta gratuitamente al público. Hasta el 18 de diciembre hay tiempo, pero no hay que quedarse hasta la última hora. Y bueno, simplemente quería agradecerles esta noche, 10 de octubre, por estar acá y cuando regresamos el próximo día. Gracias.